Soy Pedro Adrián Zuluaga, programador, crítico de cine y periodista y quisiera recomendar el segundo ciclo de películas restauradas de este genio de la comedia que se presenta en Colombia porque aquí vamos a tener la oportunidad de ver un Chaplin distinto generalmente asociamos la figura de Chaplin a las películas mudas donde llevó a un nivel de leyenda universal el personaje del vagabundo de Charlotte pero aquí vamos a ver sobre todo las películas en donde él se reinventa a sí mismo como personaje y como artista en películas sonoras donde hace otro tipo de registros, donde se prueba con comedias más sofisticadas y donde vamos a encontrar una combinación tremenda de alegría, comedia, melancolía, crítica social, agudeza para entender el mundo es decir, Chaplin en estas películas se muestra mucho más complejo como artista